La alcaldesa de Reynosa, Maquiestero Ortiz Domínguez, buscará la reelección para este proceso electoral 2018, por lo que metió la solicitud correspondiente para que sea considerada. Por su parte, la presidenta del Partido Acción Nacional, Juanita Sánchez Jiménez, considera que la alcaldesa de Reynosa ha hecho un buen trabajo. La alcaldesa de Reynosa, su participación de Reynosa, California, 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 se ha realizado, está trabajando muy bien. Informa, Jenny Gandhiaga. Gracias. Gracias.